Bueno, yo escuché algo que, que tengo el PLD, que a mí en particular me toma de sorpresa y siento que incluso al mismo Danilo y que se inscribe en una narrativa que pronostiqué el 17 de agosto del año 2020. Dije, vienen tiempos turbios y oscuros en el PLD. Naturalmente yo nunca imaginé ver al PLD sacar un pírrico 10% en unas elecciones. Había encuestas incluso que le daban un 13% a ver. Yo dije, no, pero 13% no, no exageren así. Yo me decía, a ver, lo mínimo que saca es un 17%. Me decía yo, pero no sacó un 10%. Menos mal que nunca lo dije tan categóricamente. Me hubiera hecho quedar un mal parado. Pero bueno, el PLD tiene que tener evidentemente un candidato presidencial en el 2028. Ahí veo que Juan Ariel Jiménez sigue acrecentando su perfil. Pero también he dicho categóricamente que inmediatamente se dé la reforma constitucional. Danilo Medina quedará habilitado. Pero también, y evidentemente a raíz de eso, ya estoy comenzando a escuchar a unos cuantos decir por ahí que se puede modificar la constitución colocándole un nuevo candado. Una especie de epígrafe que diga esta constitución es válida para elecciones presidenciales si no toca o prohíbe explícitamente que quien sea presidente de ejercicio o aquellos que ya lo fueron en el pasado puedan volver a aspirar. Hay quienes están planteando eso como un nuevo candado para trancarle el juego a Danilo. El problema es que al trancarle el juego a Danilo se lo trancarían también a Leonel y si eso se da se va a armar un debate nacional que honestamente no sé si el gobierno quiera o esté preparado para enfrentarse a esa tortura mediática. Siento que tomando en cuenta que a ellos les conviene que la división se mantenga no van a optar por poner el nuevo candado sino que lo van a dejar así para que vuelvan entonces a competir Leonel y Danilo esperando la oposición a que se dé el milagro que no se daría de que ellos finalmente se entiendan y decidan ir unidos a unas elecciones. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Al hecho de que supuestamente y en verdad no lo termino de creer Charlie Mariotti está preparando su proyecto presidencial. Sí, Charlie Mariotti el secretario general del PLD y no habrá quien comience a sacarle en cara, compañero, pero bajo su secretaría el partido pasó de un 38 a un 10. Uno puede comenzar a imaginar ya los argumentos para tratar de sacar de circulación a Charlie Mariotti. ¿Usted cree que Charlie Mariotti represente una amenaza interna para Danilo? En caso de que finalmente sea así. Pero pensemoslo hacia afuera. Charlie Mariotti como candidato presidencial tendría un mejor desempeño que Abel Martínez. Bueno, paradójicamente visto desde ya parecería un perfil con más seguridad porque ese mismo Abel Martínez que se decía narcisista que no es que no lo fuera usted sintió como que le faltó seguridad en el dominio de su campaña presidencial. No fue ese ente autónomo que supuestamente dice el PLD que le toca hacer aquellos que asumen como candidatos del partido. Pero además ver al propio Danilo Medina todas las semanas con esas declaraciones al estilo Hipólito Mejía robándole totalmente el spotlight a su candidato. Nunca voy a olvidar aquello de voy a reencarnar en el Palacio Nacional cuando el compañero Abel Martínez sea presidente. Frase de un desquiciado. Un desquiciado que solo está bien en la cabeza de un atláter que ha perdido la razón cuál es Roberto Rodríguez Marchena. Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con Lortedón que no se respeta porque aquel que permite que lo humillen en el ámbito donde él descolla es en este caso comunicación presidencial él ignora que él era el asmerreír de los periodistas mira ahora como Peralta le robó el cargo a Marchena si hubiese tenido dignidad renunciaba le renunciaba a su amigo Danilo Medina que permitió que José Ramón Peralta humille al otro amigo Roberto Rodríguez Marchena pero parece que eran muchos los intereses involucrados que prefirió ser humillado y escupido bueno porque Marchena comunicación José Ramón Peralta empresario no había necesidad para que Peralta tuviese intrusismo que se llama eso sí de intruso un hombre que atagado es por Dios pero bueno son de las asquerosidades que se ven en la política la dominicana por lo menos que es la que yo conozco no sé la de otros países la conozco por los libros pero la mía me la sé como la palma de mi mano en fin entonces Charlie Mariotti candidato presidencial del PND Dios lo sorprendido lo creeré cuando lo vea Charlie Mariotti Armando ya miren yo entiendo honestamente que el candidato debería ser Francisco Domínguez Brito pero hay un problema con Francisco Domínguez Brito parece ser que no tiene las gónadas para reclamar eso si Francisco Domínguez Brito permite que Danilo Medina sea el candidato en el 2028 habrá dejado ir definitivamente su tren pero bien Juan Ariel Jiménez está ahí también puede sorprender ahora el candidato acabado de ese partido es Francisco Domínguez Brito pero no veo que tenga el valor para reclamar eso para arrebatarle eso a Danilo Medina porque es evidente que Danilo que no tiene vida o sea porque ese es el tema hay que entenderlo psicológicamente y aquellos involucrados directamente con el círculo íntimo de Danilo que me estén viendo saben lo que estoy diciendo Danilo no tiene vida fuera del PLD por una razón privada que no me interesa revelar porque ya toca su vida íntima no me interesa eso yo no hago contenido con eso ahora créanme cuando le digo que Danilo Medina no tiene vida privada la única vida que conoce Danilo es la de todo cuanto acontece en el PLD entonces ¿qué significa esto? significa que usted no puede esperar que Danilo Medina se salga de esa dinámica porque sería como pedirle a una persona que se aferra a la vida que en cuestión de horas decida finiquitarla no lo va a hacer nadie que no tenga problemas de depresión que no sea necrofílico ¿no? tanatofílico diría yo más bien sí, sí me gusta más tanatofílico va a aceptar y decir que sí la vida de Danilo es el PLD así que no esperemos que él abandone eso por más chacharas que voy a renunciar que esto no, no, no entonces si Francisco Domínguez Brito finalmente se decide bueno, es posible que veamos una competencia entre Charlie Mariotti Francisco Domínguez Brito y si Juan Ariel Jiménez se anima pues él también Fran y Danilo Medina ahora y con esto cierro si Danilo Medina en una competencia interna en la que esté Juan Ariel Jiménez Francisco Domínguez Brito Charlie Mariotti y el expresidente Medina gana Danilo no es al expresidente a quien tenemos que criticar sino al criterio de la base o lo que queda de base de ese partido atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 0 o o o o o